Mira, para que tú veas que entre todos quieren lograrlo, lo que no lo van a poder hacer. Y acuerda de Aldana, el jugador, el pelotero que vino... ¿Aldana no? ¿Cómo es? Anglada, Anglada. Bueno, hay otro que se llama Aldana. No, 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 no sé. Anglada, Anglada. El señor que vino a dar unas clases a unos niños en Jalía con su hijo, ¿verdad? Que no veía nada malo en ellos. Que claro, pobrecito papá, que papá, si yo tengo mi papá, que papá es entrenador. ¿Cómo no le voy a decir a papá que venga? Bueno, pues este señor que vino el otro día a entrenar aquí a sus hijos, a los suyos, un comunista. No, que él no es comunista porque a él lo metieron preso. Pero sí lo metieron preso por vender la serie de pelotas, por hacer apuestas y por irse por arriba de sus amos. Pero después, el tiempo que estuvo preso, créame que no fue considerado ni un peligro, ni considerado absolutamente nada negativo. Porque en cuanto salió le volvieron a ofrecer ser el director de industriales. Así que no creo que sea porque no tenían otro a quien poner. Quizás es que dio un servicio ejemplar de chibatería dentro de la cárcel. Uno no sabe. Ya yo espero cualquier cosa. Bueno, pues para que usted vea que ellos quieren impulsar y tratar de normalizar el nivel de descerebramiento, el nivel de cabeza hueca a todos. Mira este hombre regresando de Cuba. Acaba de venir, acaba de entrenar a los muchachos en Ayalía. Se fue a Cuba inmediatamente con el billete que ganó de la familia que pusieron a sus hijos en esos entrenamientos. Y después, y entonces, para Cuba, y después para acá, otra vez, está yendo y viniendo. No, el dinero no beneficia a la dictadura. No, no, esto es para estar un tiempo con papá y que papá le pueda transmitir a los niños de Ayalía. ¿Verdad? Porque lo está entrenando a los niños de Ayalía. Que los niños en Ayalía, coño, aprendan de un grande de la pelota. Ahora, yo no pongo a un hijo mío en mano de un comunista. Si yo vivo en Estados Unidos, si mi hijo ha nacido aquí y yo quiero que mi hijo esté con los grandes de la pelota, yo no me voy a ir a revolcar al tercer mundo. Yo voy a la NBL y busco en las grandes ligas los entrenadores. Y allí es donde yo pongo a mi hijo. En las canteras de las grandes ligas. Pero que, coño, voy a ir a, que voy a ir yo a contratar a este entrenador de, 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 de Coco Solo. Qué barbaridad. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Esto, esto da asco, caballero. Y esto es lo que quieren, que se normalice. No pasa nada. Que venga el director de industriales a entrenar a tus hijos en un parque en Jalilía. No pasa nada. ¿Cuál es el peligro? ¿Dónde está lo malo aquí? No pasa nada. Que vayan a cantar a Cayo Santa María. No pasa nada. Que Boris quiera hacer negocio y Chocolaté lo reconozca con los hijos de los mayimbe, de los militares en Cuba. No pasa nada. Claro que no. Que López Levy sea un descarado que trabaja en las universidades aquí adoctrinando a los muchachos. No pasa nada. Que Wenadi le da consejo a la administración Biden de cuáles son las políticas que hay que usar contra la dictadura cubana mientras ellos lo que quieren que le den a la dictadura cubana sean beneficio. No pasa nada. Ay, Otaola, qué radical es. Ay, Otaola, ay, Otaola. Señores, aquí pasa todo. Aquí pasa todo. Por eso yo te llamo a la conciencia. No pongas a tu hijo en manos de esta gente. No lo pongas. Yo entiendo que ellos apelan al amor que tú tienes por industriales, porque tú eras industrialista, porque para ti era el mejor equipo, porque tú todavía tienes una camiseta y te viste de rojo. Y ta, ta, ta. Señor, usted quiere que su hijo sea el mejor jugador del mundo. Búsquenle un entrenador de la Grandes Ligas y póngalo ahí en una escuela de cantera de la Grandes Ligas. Y ahí el chiquito va a tener futuro. Pero en manos de estos, de estos cagalitrosos, como el hijo de Víctor Mesa, que ya hasta Marc Anthony, ya creo que hasta los sacaron. ¿Te acuerdas de Magno Deport, la compañía que lo tenía firmado? ¿Tú te acuerdas que a los hijos de Víctor Mesa los había firmado Marc Anthony? Bueno, pues ya se dio cuenta que era un globo inflado, que se lo habían advertido, pero él no quiso hacer caso. Entonces, que ahora el hijo de Víctor, ahora Víctor, Víctor este, el hijo de este, el que se fue corriendo, el marido de ayer, ahora abre una academia en el parque ahí del Sahue y tú vas a llevar a tu hijo a que lo entrene un come mierda que tuvo que salir huyendo y volverse cargabate. ¡Ay! Señores, claro que no. Entienden que no. Busque para su hijo lo mejor. Y no se relacione, no lo ponga en manos de estas entusas. No lo haga, no lo haga. Búsquele un futuro mejor. Más para adelante vive gente en casa de placa y vista armar. Todo esto, todo esto es para desarrollar la nostalgia, la nostalgia que definitivamente te va a hacer volver a gastar dinero en ese lugar de donde te sacaron a patadas. Respétate, date el valor, valora la libertad que tienes y no regreses. ¿Quieres a los tuyos, a los que quedaron atrás? Rescátalo, sácalos de ahí, pero tú no vuelvas al lugar de donde escapaste.